Bueno, han pasado 6 días Antes que agregamos La materia orgánica Yo he Mezclado Todo el interior Una vez al día Se ha hecho un compost divino Podemos ver Que la materia está Muy bien Ya está fría Está a unos 25 grados Centígrados Quería aclarar que El único detalle aquí era que Casi todo, tenemos casi lleno El vermicompostador Este es unos 60 centímetros de alto Tendremos unos 40 centímetros La única parte que estaba caliente Era la superior, los primeros 5 centímetros Por lo que ya La parte inferior, los últimos 40 centímetros Ya era Un vermicompost o lombricompuesto De muy buena calidad Que bueno, ahora quedó Mezclado con material seco Que he agregado ¿Sí? Como en los cartones de aquí Papeles y demás A ver aquí Miren como queda el papel No se desarma con un plástico Bueno Ya me parece que está bien Para poder agregar las lombrices Así que vamos a sacar de aquí nuevamente De mi otro vermicompostador Pero este es un vermicompostador Horizontal digamos Y no continuo Ahí ya tenemos nuestras amigas Este está repleto Porque tiene obviamente Las de aquí Y del otro Vamos a contar Alrededor de mil Para poder echar Hasta un kilo de materia orgánica Al otro Al día ¿Sí? Para volver a hacer Un sistema De vermicompostaje Luego le agregaremos Voy a dejarlo un día O dos Que se acostumbren un poco A la remoción El movimiento Y le vamos a agregar Sí nuevamente El material orgánico Que vemos juntando Hace una semana ya Lo vamos a triturar nuevamente Pero esta vez vamos a Cambiar un poco la metodología Vamos a ponerle un poco más De secos Menos humedad Y más papel y cartón Junto con la mezcla Antes de echarlo Así favorecemos el consumo Y ver que pasa Estamos experimentando Ya vieron que El sistema funciona perfectamente Yo lo que hago Es llevarlo al extremo Para justamente ver Los límites Superiores e inferiores En cuanto a La eficiencia de El sistema en sí Así que bueno Vamos a pasar las lombrices Y ya volvemos Muy bien He juntado Cerca de Cuatrocientas Lombrices Adultas Más bien Adultas Son las que tienen Critelo En este caso Junté Unas cuatrocientas Lombrices Ya Un poco más grandes Sí Y En la mezcla Hay infinidad De huevos Y En estados Juveniles Yo ahora Lo voy a dejar Descansar Unos días Como había dicho A ver si Miren lo que es aquí La cantidad De Son muy pequeños Son muy pequeños Mi teléfono No Engancha bien Pero Hay infinidad De Lombrices En estado En estado Juvenil No Como dije Me dio unas cuatrocientas Separadas a mano Contadas a mano Y luego Dejamos ahí un montón de Pequeñas Miren como hacen con Con material Lo van recirculando Continuamente Bien Esas pequeñas En unas semanas Ya van a estar Grandes Comiendo Vorazmente Ya lo hacen Desde el primer momento Que nacen Son Tenemos hábitos Alimenticios Que los padres Pero por supuesto Que comen menos Por edad Ahí hay una Miren ahí Hay varias más Chiquititas Pero bueno Vamos a dejar aquí Quietitas Unos días Miren todas las que hay Para que Se acumula Su nuevo hábitat La humedad Está perfecta Quizás Riego un poquito Las voy a tapar Con un Cartón O un Diario Para que no se les Vaya la humedad Y en unos días Vamos a alimentar Por supuesto Que ahora Enseguida Ellas se van a ir Yendo hacia abajo Por ser fotofóbicas Miren como Huyen de la luz La luz Y los rayos Entrevienta Las mata ¿Sí? Miren ahí Cuando las alumbro Enseguida Buscan Huir ¿Sí? Es por esto Que no escapan De nuestro sistema Si tienen suficiente Comida Y humedad No tienen por qué Escapar Aquellos que tienen miedo De tener lombriz En su casa En la lombriz Roja californiana No presenta Ningún tipo De enfermedad Ni transmite Enfermedad De todo lo contrario El hábitat Donde crece Se ha favorecido Por su intestino Se llena De bacterias Benéficas Tanto para el medio ambiente Como para Las plantas Y el suelo ¿Sí? Eliminando Aquellas No deseables Tenemos La lombriz Son todas juveniles La mayoría Pero había Muchas Muchos huevos Y Pequeñas Recién nacidas Como Esta A ver si van a ver Ahí Ahí está Muy pequeñas Muy bien Vamos a dejarlo así Y en unos días Vamos a alimentarlas